Si el gobierno de Colombia resuelve el conflicto con el grupo terrorista de las FARC, sería un alivio para toda la región. Al menos así lo aseguró el expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, en entrevista a NTN24 durante la Sexta Convención de la Paz Global y la Segunda Cumbre de la Misión Presidencial Latinoamericana, que finalizó ayer en Paraguay. La comunidad internacional sigue atenta a la crisis que vive el proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo criminal de las FARC. Durante la Sexta Convención de la Paz Global y la Segunda Cumbre de la Misión Presidencial Latinoamericana, que se desarrolló en Asunción, Paraguay, el expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, aseguró en NTN24 que sería un alivio para los países de la región que se llegue al fin del conflicto armado. Los ojos los tenemos en Colombia porque lo que ustedes hagan, me parece que si lo hacen bien, va a ser beneficioso para toda la región. Porque eso tienen que tomar en cuenta los colombianos que resolver el tema planteado en Colombia es resolver también para América Latina, no un problema similar, pero problemas vinculados que están latentes en el área del continente. Para el exmandatario boliviano, una solución militar al conflicto con el grupo terrorista de las FARC no es viable. Yo creo que para conflicto de esta naturaleza me parece que la solución militar no existe y si existe es demasiado costosa. Paz Zamora cree que los delitos que ha cometido el grupo terrorista en Colombia no debe ser un argumento para no intentar, por medio del diálogo, el fin al conflicto armado que ha afectado por más de 50 años al país suramericano. Todo esto lo tenemos que ver con un proceso. Sí, se han dado crímenes. También en la guerra de la independencia de nuestro continente también se dieron crímenes. O sea, no nos puede paralizar el hecho de que ha habido una criminalidad o queremos que siga la criminalidad. No creo que sea un argumento válido. Yo prefiero finalmente incluso ir a sistemas pacíficos de arreglo de estos crímenes. Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia entre 1989 y 1993, aseguró que a pesar de ser opositor al gobierno actual, no cree que Evo Morales siga el modelo del régimen chavista en Venezuela ni del gobierno de Ecuador. Rafael Correa.